No, 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 hey, hey Te lo limpio Lucía Ay, ¿qué haces, Guille? ¿Qué haces vos? ¿No tenés una moneda? La que sea, eh Eh, no Cinco pesos No Ayuda, todo No tengo nada Uy, chabón, estás en la lona ¿Vos me estás jodiendo? Escuchame ¿Querés ser tu propio jefe? ¿Qué? No es estafa piramidal No me da seguridad que me lo aclares Te robo tres minutos de tu tiempo y te cambia la vida Pa' acá Ok, dale, robame ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Espectacular En el mejor momento de mi vida No, sí Mejor no puedo estar Se ve, se siente Me mudé ¿Qué estás en Palermo ahora? No estoy viviendo acá a la esquina Estoy ahí entre el árbol y el volquete Alquilando No, no, soy propietaria Es mi primera usurpación, eh Y la hice yo solita Ok No me saca más de ahí Está bueno porque le ganaste a la crisis habitacional A mí nadie me regaló nada Me parece que te están zarpando el colchón ahí Esto que ves Es meritocracia pura Pero, Lucía, vos vivías en un piso sobre Avenida Libertador Sí, ya sé, una boluda Tenías una 4x4 de enero en Miami Junio en París No vas a acordar Estás VP de una multinacional Sueldo de 6 cifras Qué miseria ¿En serio? ¿Qué carajo te pasó? Nada, hice un estudio de mercado y la vi ¿Vos querés saber cuál es el negocio más rentable de este 2020? Seguro es algo terrible, ¿no? Ser pobre Ah, era peor Nada, los multimedia me abrieron los ojos Mirá, en este país El mejor negocio es ser pobre Escúchame, no tiene sentido Te llenás de guita Si te llenás de guita no sos pobre Bueno, esa es la famosa mentalidad de empleado Chato, mediocre Rezándole al aguinaldo dos veces por año Está bien Y no es la peor charla TED que escuché ¿Querés conocer el secreto de mi éxito? ¿Ese es caviar antes de las 10 de la mañana? ¿Querés que te coache? No me coaches Te coacheo Yo estoy coacheado Ok, ahí va Me cansé de mantener vagos Así que dejé todo y me hice planera ¿Te das el celular a mano? Actualicé LinkedIn Mirá, Lucía Iacona Planner usurpaito Lo puse en inglés para que vean que soy bilingüe Pero vos ya vivías bien No, no Vivía bajo mucha presión tributaria, miráte Ay, ay, ay Impuesto las ganancias Impuesto a las grandes fortunas Bienes personales Trabaja ingresos brutos Solo por tener ojos celestes No, bueno, son vidas marginales Que uno no se puede llegar a imaginar nunca Y dije, bueno Si están ganando tanta plata ¿Por qué no lo hago yo? Y acá estoy Destruyendo el sistema desde adentro Si yo creo que te estás destruyendo la vida desde afuera Ahora que soy pobre Tengo un montón de privilegios Tarjeta alimentaria Plan trabajar Ganás tan avideña 250 pesos Decir que me sacaban el DIF de 4 Porque si no estaría en Uruguay Revolviendo la basura de Susana Jiménez Bueno, el famoso sueño argentino De triunfar en el exterior, ¿no? Mirá, es fácil Calle en mano Seguro de desempleo 17 lucas Me parece que no funciona así Más 8500 8500 de qué No, es que me empecé a drogar fuerte Está bueno Y bueno Estoy hecha pija Pero bueno Así es el mundo del inversor Cotiza en bolsa Por cada neurona que sale Entra un dólar Es como que volvió el uno a uno Pensión por discapacidad Pero vos no sos discapacitada Pero estoy dejando la guita en un fideicomiso ciego ¿Estás limpiando vidrios con la revista Forbes? Ahora el income Que me falta para completar los activos Es clave Es la asignación universal por hijo La famosa La guache Claro, no Si no tenés esa No tenés nada O sea, quedar embarazada Pero bueno Para eso necesito un socio ¿Y qué pasó? ¿Se agotaron las reservas en el banco de esperma? Es como un joint venture ¿Un qué? Un joint venture No sé en qué idioma estás hablando Escúchame ¿Qué? ¿No me querés hacer un pibe? No Haceme un pibe No Un pibito No, no No, no Es un toque No estoy dispo Vamos al asiento de atrás O cinco minutos Me da un poco de asco Escúchame Te doy un fee del 15% limpio a tasa cero No, no quiero Es la guita más fácil que ganaste en tu vida Esto es oro en un polvo Ya está Metete en mi guada financiera No, prefiero ponerla fuera Dale, pincho el forro así no nos contagiamos nada No sé si eso salió en el comunicado de la OMS Ahí va Esa es una inversión de alto riesgo Bueno, y prepárate Porque si el pibe no sale con problemitas No lo digas así Es el golden ticket Ah, esto no es un plan social Es un plan macabro Ok, no querés No te gusto Sos puto, homosexual No hay problema Invertimos en los géneros Nos hacemos el nuevo DNI La semana que viene nos casamos Y cobramos el subsidio por disidencia No sé si estoy listo para esa transacción Estoy ofreciendo un futuro Si te esforzas y haces las cosas bien Vos también podés llegar a ser pobre Ok, vamos Ah, pará, pará, pará ¿Qué pasó? Salió el nuevo informe de la UCA Casi la mitad del país es pobre Ah, es terrible No, es buenísimo ¿Eh? Se puso re competitivo el mercado ¿Eh? Ahora hay que esforzarse el doble Ok, dejame la billetera al celular y bajate del auto ¿Te vas a robar? Obvio, soy pobre Eso es un prejuicio No, es un asalto con arma blanca No quiero decir, no todos los pobres roban No, solo los que quieren progresar Ah, qué difícil Los que tienen visión de negocio Pero boluda, mirá si caes en cana Todo en un barrio cerrado Es güey güey Sí, pero si me sacás todo Ahora el pobre soy yo Sí, te felicito Completaste el curso Ok, te dejo la llave Dale, y yo te dejo el cuchillo Bien Para que empieces tu primer emprendimiento Muchas gracias Ah, y acuérdate Esto no es tu culpa Vos sos una víctima de la sociedad